Las nubes es el paraíso terrenal para las parejas que busquen casarse en un lugar que parezca sacado de una película. Esta edificación fue construida con la idea de recrear la belleza de los palacios de Europa, manteniendo la magia clásica de la ciudad en una arquitectura elegante y única. La composición de las nubes les rodeará de armonía gracias a sus acabados señoriales, delicados candelabros colgando del techo y preciosas columnas a lo largo del recinto. Dispondrán de la capilla Santo Nillo de Praga o del salón civil para realizar su ceremonia, tras la cual podrán seguir con la celebración en uno de los espacios disponibles. Tendrán a su disposición el salón luna o el salón nubes. Si en cambio prefieren un evento al aire libre, los jardines de estilo francés podrán recibir hasta mil invitados sin problemas. En este lugar se verán respaldados por la asesoría y el apoyo de un equipo totalmente capacitado en eventos de todo tipo. Les ayudarán con la ejecución de la celebración, así como en animar la fiesta al proveerles de grupos musicales y DJs altamente profesionales. También cuentan con opción de realizar pirotecnia en algún momento de la velada en caso de que deseen sorprender a sus seres queridos. Las nubes se encuentran en el Pueblo Mágico de Santiago, a tan solo media hora de la ciudad de Monterrey. Es la elección más fácil que podrán tomar para su boda. Elegir un sitio encantador, romántico y con una atmósfera íntima ideal para una celebración tan especial como la que están por vivir.